¡Bien día de hoy! ¿Qué es lo que es? Amanecimos en temporada ciclónica. ¿Sí o qué Wendali? Yo no sé por qué Wendy se quince tan rápido conmigo y tan fácil y sin sentido. ¿Y tú qué es lo que buscas? Dame banda, con usted se quedó. Hoy vamos a salir con Wendy y la Gigi. Wendali, mira. Cúbrate por favor. ¡Conchale! No me digas nada. Déjame ver. ¡Ey! Pero ya no vamos. ¡Oh, oh! Usted es de tu vocabulario. Esta temporada ciclónica. Cualquiera pierde la vida. Bueno, mi gente, ámate lo que tú haces. ¡Ah, bueno! ¡Ay, mi vape! André, está tu teléfono. Bueno, nos va a matar Wendy cuando está a vuelta. Dime, ¿qué es? ¿La serie que estaba viendo? No. Marco, papi está durmiendo. ¿Y cómo se llama? Se llama Warrior Noon. Debo este teléfono de ambas. Ah, míralo aquí. Este va a usar por ser de ahí. Este no te lo voy a usar para grabar. Sí. Y este lo voy a dejar subiendo el video para YouTube. No, es que podemos verlo. No. No, es que hay que ocupen la durmiendo. No, no, no. No, no. Ahí despiértenlo. Ay, el vape. Estoy tocado. Ahorita dice Wendy, no voy nada. No voy nada. ¿O tú no vas a ir? Ay, para que dame una otra chica un día. Ay. ¿Cómo me da? No me da la pena. Va a gritar. Míralo. Estaba buscando el teléfono ahora, Wendy. Vámonos. No, yo no voy. Oye, ahora. Ven, 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 ven. Wendy, estaba buscando el teléfono, ¿no era? Estamos aquí adelante. Yo se lo dije. ¿Qué va a decir? ¿Qué sueño? Yo se lo dije. Pero ahí viene, yo creo. Ajá. ¿Qué caro, Wendy? ¿Qué? Ah, yo le ande viene. ¿Cómo? ¿Cómo se monta ahí afuera? Es mejor. A ver si tiene menos peso y tarde para pasar por ahí. Wendy, pero tú no querías irte. Mira, deja tu relajo. Con todo no se relaja, oíste. No, con todo no se relaja. No, de verdad te lo estoy diciendo. Yo no te embuste, que te lo estoy diciendo. Para que no se relaje conmigo, yo te lo despego. No, se despega la cama de tu habitación, la vendo y la arreglo. Y la tuya también. Ah, está bien. Vamos a estar bien, pues sale conmigo. Con todo no se relaja, tú piques en este carro, tú lo sueltas de una vez. Es que tú dices, salgo, te vas. ¿Cómo que salgo? Ah, pues relaja conmigo, coño. Que tú y yo somos dos locos, loco. No, loco eres tú y tu hijo. Tú. Que parece que un chale que es preñado, que está en una habitación, ha cortado el día entero. Oye, ya, ese me está mojando el carro. Ay, mi madre. Dí que estamos en temporada de ciclónica, Wendy. Es bueno darle. Ah, vale, el cinturón te lo estás pidiendo. Ponte el tuyo. Mira, lo voy a poner paquete. Tú tienes que comprar un triciclo, él, y ande en un triciclo. ¿Por qué? Claro, o sea, desde el punto anda ahí. Así que beberlo no se lo pide el carro. Beberlo ande en una vainita, vendiéndolo, imagínate. Vende coco, anda paseando en su vainita. Y eso sí, no tiene que poner el cinturón. Y anda con todos los muchachitos ahí. Vigen, que estamos con el teléfono blanco hoy, grabando. Porque el otro está subiendo el video, ustedes lo vieron. Y para que hagamos, Wendy. Talia no me diga nada, que tengo muy querida de cala callar. Mira este viejito. Bye, ay, ay, como me duele. No hay personas que vean más novelas que ambas. Dí que sale para que no se abra la puerta. Eso es mucho hombre para encontrarlo aquí en Peralvilla Yamasa. Es verdad que tú eres muy poquito. ¿Que yo soy? Muy poquito. ¿Quién? Tú. Tú, por lo menos, ya. Si tú no tapas eso. Ajá. ¿Qué va a ser bueno? Ah, pero tú crees que él no se va a llevar qué? ¿Qué? Esto. Ah, pues comienza ahí. ¿Eh? Ay, pero que no uso eso. ¿Qué no? No sé. ¿Qué estás loco? Ah, que tú de carita que compras. Sí. Mi gente. ¿Qué es el agua? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? Tú limpias las caras. O sea, que era para limpiar el culo. ¿Qué es la cosa de yo? ¿De cuál es que tú usas? ¿De qué es la cosa de yo? ¿De esto? Ajá. Pero mira, ah, no hay de dos, ¿no? Ah, como en las películas, así. Dice que tú pasas casillo por pasillo. Dice que ¡prua! 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 Sí, así. Si no te vio yo, no te digo a ti que venga conmigo. Escúchame, ya, mira. Que no me gustan las malditas. Lo puse, lo volví a poner en su lugar, miren. Mira, miren. ¡Tan, chararán! Ay, papá, bebé. Estás haciendo el fotón tú con una barriga, no te vengas. Prontamente. Diablo, tú vas a comprar más papel de baño que arroyo, crees. Allá se caga, eh. Allá tú. Si se caga porque se come, o sea, ya se come. Pero no quiere aceite ni el capajra. Sí. Ay, no. No quiere aceite ni el capajra. Vamos a ir 20 euros, mimo. ¿Qué? La madera que tiene que comprar es su primera cosita. No, yo la compré una roquita ahora mismo. Mira, si tú quieres, saca ese jabón. ¿Tú sabes por qué? No. No, ese jabón de cuava ese, saca. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué ese jabón? Para así, mimo, te bañaste. ¿Ves? El jabón, ese de cuava, ¿no es para bañarse? Bueno. Eso es para lavar, por eso está en el área de detergente. Mira, ya de aquí para acá. Pero mira, Wendy, Wendy, de verdad, mira, de aquí para adelante, que están los jabones de bañarse. Mira, este, ese, 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 porque está separado. Tenemos un problema de saldo, y nosotros vamos a ir. Toma, vamos a comprar. ¿Es puede que nosotros lo compramos? Del carote. ¿Cuál de este? De este. ¿Es el que tiene avena, eh? Sí. Ah, por ese. Cogelo, cógelo. Sí. Yo no voy a pagar nada de lo que yo tuve hecho. ¿Cómo que no? ¿Y tú? ¿Eso es 50 pesos, un dólar? Que no me importa, hermano. ¿No me puedo regalar un dólar? Yo allá. ¿Qué pasó? ¿No se bañan con él? ¿Un jabón de qué? No era mi casa, era allá. Ah, yo lo saqué. ¿Eh? Porque no había. Eso no ha escondido, hombre. Tú quieres escondir, ya te lo pate. ¿Cuánto? ¿Esto ya lo tienes escondido? ¿Dónde? Encondido, miraba baño. Oye. ¿A dónde? En el labamado, en mi labamado, lo tenía que escondido. Eso escondido, ambas. Así no sabía. Mi gente, mire, vinimos a comprar comida. ¿Qué es eso? A ponernos en el baño de nosotros, para no hacer alcanza. ¿Cuánto cuesta eso? Yo no sé. Echale ahí que Wendy le paga. Vinimos a comprar comida y nos ha comprado una gota de comida, Wendy. ¿Ah, cómo está esto? Vamos a tirarme. A ver. ¿Verdad que Wendy está ciega, mi gente? No puede ver los precios. $950. ¿Mismo? $950. ¿Esto son $1,000 pesos? ¿Qué tú sabes? $950 esto. No, yo te pare que no compro una a la niña, vamos. Papá mío. No, a la niña comprar uno de esos. Para ver si no lo despegan. Yo le tiene que comprar uno de esos. Wendy. ¿Me cojo y compro uno de esos? Ah, no. No me aprecio de eso. Wendy, compra la merienda y la comida. Una docena. Ay, nos traen cinco. ¿Qué leyes? Mi gente, eso parece mentira. ¿Dónde está la comida que tú vas a comprar? Mira. Pero deja. Mira, mija, la voy a comprar. Mantequilla, bayonesa y salsa chiva. Y mira también. Sí, $1,500 pesos. ¿Cuánto? $1,500 pesos. Bueno, vamos a tener un hijo cuando seamos millonarios, mejor. Deberíamos. Ay, esposa. Eso. Lo está botando, está pichado ese. Eso está botando, mira. Está bien abierto. Ya, qué buen dale. Y la gata, pluma ahí. ¿Qué quiero que te hagan matar? $2,300 pesos. ¿Tú quieres tener un muchacho ya? Está muy bien. Paco, mira, a ver cuál es el precio de este. De acuerdo. Atención los panas míos. Mira, trae una de esa adentro. Miren, $1,177 pesos. Una de esa, mire. Y esta, $2,300 pesos, mi gente. Y eso es lo mismo. Una de esta y una de esa. ¿Dócuo de dos mil? Tener un hijo ahora en estos tiempos. Yo sé por qué me he ido. ¿Pues no estaban en ese carro, verdad? ¿Sabes cuánto estaba? Mi prima compraba de esa para su hijo. ¿No estaban en ese carro? Mira, uno más chiquito que este. Cotaba $550 pesos. Pero más chiquito. Era como que te duraba un día. Ya ustedes saben. Yo te compré una hoy y una. ¿Cómo qué tiempo se bebe un muchacho una vez? Hoy como dos semanas. Como cinco días. ¿Cinco días? Y cuidado. Mire, $1,177, $1,200 pesos. ¿Qué tú dices, bebé? Porque la chiquito todavía la chiquita antes. ¿De qué? ¿Las dos? Ay, yo sé, Luis. La venita, papá. Haz lo que tú quieras. Claro, porque no va a hablar para ella. Babosa. O con la farmacia, ahora tú debes. Y como dice el dicho, mi gente. ¿Quién las entiende? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién las entiende? ¿Y fue verdad lo que yo creí? ¿Fue verdad lo que yo escuché? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, y no lo digas. Que se me olvide lo que vine a comprar para acá. Gana de ganar. Ya. ¿Digo? Mira, ámbar. No, yo soy una curiosidad. La niña. Me espera en una... Diablo, un abrigo con una playera. ¿Y qué se le pone en la punta? Hay silabario. Creo que acá vamos a comprar a Wendy. Dí, dí. ¿Silabario para leer? Sí, silabario. ¿Dónde está? Y esa... Es mentira. Yo no. Diablo, Wendy. Wendy, por todo. Mira, tú la matas a ser bueno. ¿Quién? ¿Yo? Uno de ellos. ¿Fue ella, Wendy? ¿Qué me dijo? Es mentira, es mentira. No fue ella nada. Ya, pero cuando yo llegué, no voy a ir a Freddy. Ah, pero tú dices a Freddy. ¿Cómo que Freddy me va a matar? Claro, él que sabe. No, 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 no. Eso es cuando los niños brutos, el libro Nacho. Ay, eso sí es mentira. Mira, para que no tengas que ir jamás al gimnasio, oye. Si, ¿sabes usar esto? Sí. ¿Y así? No, tú no sabes. Tienes que bajar bien. Tienes que bajar bien. ¿Me duele eso ahí? Ya. ¿De ese ching? No, no te lo ganaste. Está bien, no me compré nada. No te lo ganaste, fue. Ay, mira. Ay, mi madre. Mira, esto también. Yo debería comprar una de esas para tener en la casa. ¿Cómo se llama eso? ¿Paso muerde? Ay, pero se le ve una chapita ahí. Ay, 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 ay. A veces ustedes van al gimnasio a provocar los hombres. Mira, mira. Jesús Santísimo. Esa es la que pesa más, 8 gramos. Ay, mira, esta. Jala con esta, toma. Sonera, también. Vamos a ver si es verdad. Te bajó el pulso. Te hunde más con esa. Entonces, bajamos. ¿Y para qué todo sea así? Esto es lo menos. Las chiquitas tienen más ventaja, mi gente, porque no bajan mucho. A ver, tú veis. A ver. Si me haces 5. ¿5? 50. Le amas, pero yo soy un hombre. Mira que pongo la gana. Por obligación, tienes que tener más corta que tú tomas la gana para que tú veas. Pongo una mano a todos los dos. ¿Cómo es? Ay, culo. ¿Cómo es? Dime. ¿Así? Sí, pero bien, como yo lo hice. ¿Cómo? ¿Así? No sabe. Así es muy bien. Te estás comprando una de grasa. No, no, no es así. ¿Cómo es lo que tú hiciste? ¿Tú hiciste eso mismo? Yo no hice eso mismo. ¿Tú hiciste de qué? Búcalo en el video para que tú lo veas otra vez. ¿Tú hiciste? Sacaste el culo para atrás y sí fui así. Ah, bien. ¿Es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Ya ven, toma tu cámara. Vamos a Cárcelilla. Estamos llegando a la gente con la vergüenza. No, ay, 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 ay. Ya. Ya. Vení, compradita, terminate. No. ¿Qué es lo que te falta? Vamos a comprobar un poquito. Porque te tengo que decir ahí o cuando termine. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que si quieres que te diga? No. ¿Qué quieres que te diga? Claro que sí. Hablamos ahora. Solamente ve guardando 250 ahí. Menudo. No lo guarde todo. ¿Qué es lo que te diga? ¿Qué es lo que te diga? ¿Qué es lo que te diga? Mentira tuya. Y mi gente, vamos de camino a otra vaina. Yo no sé qué tantas cosas que Wendy va a hacer hoy. Hoy específicamente, temporada psicológica. ¿Pero qué tú haces? ¿Qué? 1790. ¿Qué van? ¿Qué ha gastado Wendy? ¿Cómo? La poderosa. La ella. 3.000. Y adivina Wendy. Esto se va. Esto se va descontrolado. ¿A cuántos kilómetros quieres llegar? ¿Quieres llegar rápido? ¿Eh? Michael, mira. ¿Dónde sí llega? Tú sabes, cuando estabas un de los chinos. Bocaste la maldita lucecita. Eso es lo que molesta. Ajá. Y me le entraste entre los ojos. No, yo te alucé los ojos. Me pegaste un maco. ¿Un maco? Me pegaste una culeta. Te lo voy a decir a Michael. Desde que yo... ¡Ah! Te lo voy a decir que el coco... Lo que yo dure viva, lo que me falte, eres tú que me lo quita. ¡Ay! Así es. Ah, pues yo soy Dios. Yo te quito y te pongo vida a ti. No, Marlo, tú me mueves mucho. Tú me asalas. Yo no me... Tú no me has matado de la presión porque yo no sufrí de la presión. Oye, Wendy. Si yo no sufrío del azúcar o de la presión, ya tú me hubieras hecho de un infarto. No, mentira, Wendy. Tú se lo voy a decir. Ahora a mí, mientras que yo llegue a lo voy a decir a Frewing. Porque si Frewing me dice algo, le bajo los pantalones y le doy una pelas de calzón quitado, como hacían los viejos. Te voy a chancear por eso. Pero esta jeretica da más tarde para eso, Wendy. Para uno hacer... ¡Wow! Pero mira, cuando tú andes solo, tú corres. No. Ya me lo has hecho tres veces. ¿Yo? Te molesto. Cuando yo vaya a comprar algo, una cosa, yo vengo hasta con Juli en la pasola. Es peor. Porque yo ya te he calibrado a ti. Y estoy cachondo. A la mami le gusta lo malo. Ella quiere un malito y yo soy un malongo. Me tiraba a las cuatro y quiere que le fren... ¿Di que no? Pero no me traes así como tú. Porque yo te traigo más segura. Y yo di Calibra contigo. ¡Diablo! Yo di un buen día relajando por allá, por la casa. Sí. Porque yo le digo, yo le voy a ir para llamar, yo le voy a inventar conmigo. Tú eres loco, ¿eh? Pero tú, 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 tú. Aquí yo invento contigo segura. Y no inventar, son aceleraditos. Ahí que yo lo pongo a noventa y así en el carro y ya. Pero ya van a decir, ok, vamos a llegar a la casa. Ah, no, vamos a comprar otra cosa, ¿verdad? Vamos a comprar el Chirio. Dicen los estadounidenses. ¿Sabe qué es Chirio? Pamba. ¿Qué? Con flea. Cereal. Y hasta que llegamos. Qué proceso. Vamos a papel de baño de este lado. Sí. ¿Eh? ¿Este video qué? ¿Compras? Mira a Wendy que se le pidió que comprar toalla ambas. Mira, se va a comprar la cosa aquí. ¿El que compre? No. Pero mira, lo ahí no es eso. No. Y el de este bueno que no lo pongo. Allá abajo le vamos a comprar el de este lado. Ahí ambas, para él no lo tumbe. Pues sin querer que lo tumbe, mi gente. Y hasta que llegamos, mi gente. Miren, mi gente, con la única cosa que pudo echar a Wendy. Ah, miren a Fredwin que llegó, mi gente también. Estaba el bus y no hay peluquería de donde tu trabajo. Tiene que recortarte el mío. Yeah. Fredwin se recortaba para allá y ya no. Ah, pero dile a Fredwin lo que tú le vas a decir ahora, ven. ¿De qué? ¿Qué tú le vas a decir? Que le voy a decir a Fredwin. Ah, este tipo me tiene enferma, oye. Oye, Fredwin, que ya tengo. Mira, mira. Estaba en la tienda, viene y coge un maldito majo del diablo, dije de los plásticos y me lo pegan. Y un maldito grito que salí huyendo ayer en la tienda. Después todo y una maldita culebra. Y yo con eso al hombro, sin saber cuando. Miro para atrás. Una maldita culebra quitando. Este tipo está loco, ¿eh? Yo dije, se lo va a decir a Fredwin. El día que me muera, este tipo, mira, si yo he sido diabética, o voy a asustar la presión, ese hijo es su maldito papá, ya me había matado a mí. Pero tú no ves que yo soy el que te mantengo la sangre tuya activa, ¿eh? Me había matado. Oye, Fredwin, mira. Cuando estoy pagando, coge un maldito foquecito. Eso que le dan a uno allá mismo en la tienda, uno rojito. Y al usando, me estoy ciega que no veo nada. Ay, ya, 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 ya. Ya ni que le he dañado la vista, yo. Ya lo voy a decir. ¿Y por qué vos lo das los pletos con los muchachos para acá adentro, Fredwin? Ah, sí, vos, la verdad. Es que eso deja a uno ciego. Diablo, bueno, no te deja de decir que es el diablo, güey. ¿Qué yo te dije allá adentro, Ámbar? No veo nada con la maldita lucecita de este tipo. Ay, ay. Madre, que son molestas, sin flanfos son molestas. Pero el foto fue un beso. En los mismos ojos, y después cogió uno de muchos colores y me dijo, güey, mira. No, era para que lo vieras para arriba. No, 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 Michael. Sinceramente, te lo estoy diciendo. A todos los malditos chesos. A todos los malditos chesos. Entonces, un día hace que me dio un infarto. ¿Tú te imaginas lo aburrida que fuera la vida tuya si tú no estuvieras aquí? No, pero yo no quiero esa vida con esa sobra de vida que tú me llevas. Oye, di que esa sobra de huevo. A veces estoy acostada. Pum, 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 pum. Digo, yo quiero, ¿eh? Este mamá huevo que le abra la puerta. Oye, yo tengo llave, eso es mentira. No, 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 no. Me está dando. ¿Tú te dio cuenta de la noche cuando llegamos? No. ¿Qué es lo que esta gente ven? ¿Qué es lo que ven ustedes? El nuevo video. ¿De quién? De Michael, la sorpresa. Vayan a ver lo que ya está subido. No ese video, la sorpresa. ¿Ese? Sí, por eso fue, se grabó ayer. Pero la sorpresa que ustedes vivieron y vivieron aquí, yo no la había subido hoy. ¿Cuál? ¿Ustedes saben? ¿Ay? Ustedes vieron eso ayer ya, mi gente. A veces estoy sentado y adelante, se van y no me dicen. Van las muchachitas, mamá, estamos solas hace rato. Porque ustedes se van y me dicen, Wendy, me voy. Oye, ahora. Oh, mentira, Wendy. ¿Qué te está diciendo, Michael? ¿Tú te imaginas lo aburrido que tú estuvieras en esa tienda comprando y que viendo la cosa así? Pará. Yo no me aburro en la tienda. ¿Por qué? Por eso quiero ir para Nueva York. ¿Para qué? Para darme gusto en toda esa tienda. ¿Mirando? ¿Y ahora? ¿Mirando sin comprar? Mirando. Yo iba ahí sin cuarto. ¿Y de dónde contiene el cuarto? Yo no. Yo hasta empoteco esta casa. ¿Para ir a comprar para no ir? Yo sí. ¿Para ir a comprar allá ahora? Yo sí. Yo nunca lo he hecho. Pero si no tengo dinero hasta eso, yo hago. Ojalá que no te den la visa entonces. ¿Qué? Mira, tú eres loco. Claro, porque... Diablo, Michael. Tú te diablo, como tú dices, con la que no me la veas. No, es relajando que yo estoy. Pero si tú te vas a quedar sin casa. Dime. No, la vas a perder. No, yo sé que Efraín me va a dar mil dólares. Tú me vas a dar mil dólares. ¿Y yo? Cada uno me va a dar mil dólares para que te hagas una pequeña baile. Pero con mi maestro yo te doy 500 de Michael y ya. Mil dólares. Con mil dólares tú ya está bien. Yo quiero ir con tres mil dólares. ¿Vamos, vaya? Yo no quiero ir para la Gucci, yo quiero ir para la GAT. Yo quiero ir para... Y para allá, para Manhattan, yo quiero entrar a esa tienda. Ella está hablando como que ella ha ido por ahí. Sí, sí. Quiero ir a Maisie, porque yo no... Mira, mejor no voy, porque me va a llevar si no voy a Maisie. Coño. Y me voy a comprar un perfumito en Maisie, porque son originales. ¿Cómo que se llama la tienda de TRI1? ¿Cómo es? Mire, coño, es que yo voy para ir. Si te venden todo y que para un dólar. ¿Qué es la tienda de TRI1? ¿Para Dollar Tree? Dollar Tree, que se llama el TRI1. Yo no voy para ir. Yo no voy para ir. Y para el Wormann. Y para el Wormann. Que yo no voy para ir, porque tú estás loco. Con Charles. Mi amiga no me va a dejar ir para esa tienda. Ah, ¿quién es Jenny? Jenny, ¿tú estás loco? ¿Es que Jenny se va a poner en esta tienda conmigo? No tienes que ver bailas, mi gente. No tienes que escuchar bailas. Si soy yo, yo voy a la calentación de un dólar. Yo sí, no. Claro. Ah, lo de ustedes que yo lo voy a traer, lo compro ahí. Mentira. No, ¿ustedes quieren que yo vaya ahí? Este, mi que... Trae voz, el de Fruits de Luz. De la gente, de la... Te lo voy a traer ahí. Coño, pero de verdad. Y tú, ama, cuando vayas a Nueva York, ¿qué quieres traer? Cuando vayas a ir a visitar. ¿Eh? ¿Qué tú querías visitar? A mi papá. Yo no, yo tengo tantas cosas. Cuando yo vaya a Nueva York. Yo estoy rodeando todo lo que... Mi objetivo es ver. Yo no, yo no voy para la escalera. ¿Qué no? Yo no. Yo no. Que loco, oye. Que va a ser la única dominicana que no va a ir para la vaina. ¿Para que verás roja? Tú estás loco, oye. Tú no vas a Nueva York si tú no vas a ir. Pero es que yo no voy para ahí. Yo voy a ir para Macy. Nueva York, la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Yo voy a ir a ir a ir a la estatua de la libertad. Ay. Es que claro. Yo también quiero ir a ir a ir. Yo también quiero ir a ir a ir a ir a ir a la letrera de Hollywood. Allá. Ajá. Exactamente. Ahí quiero ir yo. Yo me imagino cruzando esa calle con toda esa pantalla de frente y frente. Y aunque sea pasar en Uber. Y aunque sea pasar en Uber. ¿Tú sabes por dónde? Por Beverly Hills. ¿Qué es eso? ¿Berry Hills? Pregunta, pregunta para que tú sepas que eso. Esa es la ciudad, esa es la parte más cara. Claro, en Miami. Yo no sé quién va a ir para ir para donde tú me digas. Pero mi primer viaje es... Pregunta, pregunta a gente que esté afuera para que tú veas. Frewick. 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 Mi primer viaje es, mira, yo apriándome de taxi y al otro día, si llego, depende de la hora que llegue. Si llego temprano a Nueva York, yo te doy a Macy. ¿En Macy? Sí. Sí. Yo quiero ir a esas dos partes de Nueva York. Principalmente. Oye. Oye, ojalá yo no iba a ir para más parte. Michael, si yo llegué temprano a Nueva York, si llegué por la mañana, me bañé y cogí para Macy. Pero aquí no hay que explicar, aquí no hay barato. Oye, tú estás loco, oye, que la única parte de Nueva York no hay en Macy. Pero yo quiero ir a lo que es Beverly Hills y al Hollywood, ya que yo creo que está cerca. Aquí no, aquí no hay Macy. Macy, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no hay Macy. ¿En Blue Mall no hay? No. Tú estás loco, Mike y yo andamos en todas las plazas de Nueva York. En Blue Mall está la Louis Vuitton, está la Cartier, está la Ferragamo. No, señor. No sé. Es que Macy no es como un supermercado, o sea, como una franquicia, una tienda grande. Exactamente, como un Zambil. Ajá. Como una agora. Puede ser que a mí me un Macy. No, Macy no es como una marca de que normal. Yo voy a comprar algo de maquillaje en Macy para comprar mi perfume. Hasta aquí, mi gente, fue el video del día de hoy. Así que, mi gente, miren, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y hablamos ahorita. ¡Gracias!